Nosotros vamos a quedar abajo del porcentaje de endeudamiento de Peña y de Calderón. Ellos aumentaron la deuda considerando el PIB en siete puntos en promedio. La vamos a dejar dos, tres puntos abajo. Y esto va a significar un margen hacia adelante para que en el 2025, 2026 tengan una reserva, vayan a sustituirlos. Este era su porcentaje, el incremento, de acuerdo al PIB, siete punto cuatro. Este es Felipe Calderón. Bueno, este es Fox, el menos uno en términos nominal, incremento nominal, cincuenta y tres por ciento. Felipe Calderón, treinta y cinco punto seis del PIB, incremento nominal, cincuenta y ocho por ciento. El licenciado Peña la recibió en treinta y cinco seis, la deja en cuarenta y tres seis, incremento del PIB ocho, nominal, setenta y nueve por ciento. Quedamos cuarenta y ocho punto nueve, incremento con relación al PIB cinco punto tres. Ya estamos hablando de la proyección del veinticuatro, diciembre de veinticuatro, de acuerdo al presupuesto que estamos presentando. Ocho y siete punto cuatro. Saca el promedio de cuánto menos es cinco punto tres de ocho y de siete punto cuatro. Dos punto cinco o algo así. A ver, ocho más siete punto cuatro entre dos, para sacar la media de los dos. Siete punto siete menos cinco punto tres, dos punto cuatro. Entonces, quiere decir que tenemos cuánto menos? Dos punto cuatro menos. ¿Cuánto es dos punto cuatro en dinero hoy? Cada punto del PIB son trescientos mil millones. Dos punto cuatro vienen siendo como setecientos mil millones. Eso es lo disponible. Eso va a quedar claro para entonces. Va a ser más porque el producto se va a incrementar, porque está creciendo la economía.